Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. ¿Qué video tenemos para el día de hoy, Lucy? Bueno, hoy tenemos a Chabelita y al Padre Otero. Creo que Chabelita siempre sale con sus cosas raras, entonces vamos a ver qué nos trae para hoy Chabelita. Así es. Risa asegurada con Chabel la Varga. Por favor, vayan a misa. Vayan a misa antes de ver esos videos. Bueno, agua bendita. Por si acaso. Por si acaso. ¿Está chateando o qué? Con ese celularcito. Ay, Dios. Señor, se va a quedar sin aire. Sí, es muy dramática. De entradita ya estamos preocupados con lo que va a pasar porque Chabelita ya llegó desesperada. Vamos a ver el Padre Otero cómo va a solucionar ese problema. Porque eso está grave. ¿Por qué te afliges, Chabelita? Acosame, Padre. Me ha caído la sucia y me venían las artespañas. Te giras por el demonio del mediodía. Se le ha prestado a mi cuerpo los placeres montados. ¿Por qué lo hiciste, Chabelita? Es que estaba yo muy insumida en la melancolía, Padre. Y que le... El padre le pregunta de que por qué lo hiciste. ¿Por qué le dio la gana? Tenía ganas. Por consejo de Azucena Baldovinos, fui a visitar a Fito. Fito Talancón. Es muy bien dicho. Es finísima persona y cristiano de primera. Ah, bueno. No, nada. ¿Qué? Lo que más me gusta de Chabela es que personifica excelente. A las personas cuando le dan los consejos. Sí. Siempre cambia de... Como de la forma de hablar. Trata de representar muy bien a esa persona y cómo le dijo las cosas. Entonces eso hace que uno piense mal. ¿Será que se la metí hasta el fondo? Imagínate. ¿Qué le pueden meter a ella hasta el fondo? La civil concupiscencia. Pero tú como buena cristiana y temerosa de Dios altísimo, huiste de ahí, ¿verdad? No. No, Chabela. Pero entonces, ¿en qué estabas pensando, Chabela? Querida. Mi cuerpo la pedí, ¿a padre? Ja, ja, ja. ¿Qué te pienso? A usted le caería bien una buena picada. Ay. Si es la picadita que venden por acá, va a ser rica. Porque te me he visto muy tenso. Ya, cállate. La trañosa es escandil. Oye, lo bien. Yo jamás voy a hacer esas cosas. ¿Hacer qué? El señor obispo. ¿Ah? Hasta con los ojos en blanco, así, cuando se las están clavando. Ay. ¿Cómo así? Se la clavan a los esposos. A un sien de Dios. ¿De menos no es listo? El chisme, el chisme. Bueno, ¿y qué más pasó? ¿Qué más? Me pidió que me recostara en un diván. ¿Qué por qué de aquí no le sabe? ¿Qué era por él? Ay, la iglesia. ¿Qué es eso? Usted. Ay, Dios. ¿Te recostaste en el diván, eh? Esta me dice. Mejor de esa palma. Para que muerdas el colchón. Yo te dije que era mejor así. Siempre te he dicho que mejor de espalda. Siempre. No me pagan por la. Padre, padre. Le hablan. Es el señor obispo. Pero, ¿ya ves que estoy en plena confesión, Anacleto? Y dile al padre Oton. Que ya no entiende las porquerías que hace. Que luego hablo muy seriamente con él. Ay. Que dice el padre Otero que... Ajá. ¿Sí? Que lo escuchó que viene para acá. ¿Ah? Mira, chabela, ya ni me digas nada. Estoy escandalizado de tu caminosa conducta. Y te prohíbo, óyelo bien. Que regreses con ese pergurario del fitito, ¿eh? Desde, yo me encargo después. Pero es que... No solo no me dolió, padre. Sino que hasta me relajó todita. Ay, no joda. Me gustó. Ay, chabela. Mira, chígale. Y te corto de tres manos. Y te corto de tres manos. Ay, mira. Y rica. Ja, 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 ja. 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 Se metió. Se metió. Qué pudor mío. Que te pongan la aguja no es pecado, chabela. Ay, no es pecado. Padre, que ya sin usted es un santo, una tala y una luz en el cadáver. Ja, ja, ja. Ya llegó el señor obispo, el señor obispo. Ay, sí. ¿Qué contigo, hija? Padre. Padre Otero. Padre Otor. Mire, eh, yo quería explicarle, mire, del donativo que se perdió, yo no sé nada, ¿eh? Son puras mentiras. Ay. Se apone el señor obispo. Fue totalmente en mi barra. Ay, ya lo decía yo. Sí. Oiga, bueno, y una vez ha carado esto, ¿cómo ves si nos echamos uno, Padre Otero? Ja, 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 ja. ¿Hablo de un chocolatito? Ah, 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 ah. Es que una vez después de hablar con Charlie, algo se le tiene que pegar. Permiso. Pase. Pase. Dios mío, qué feligresía. Dios santo. ¿Y si le llamo a uno a Lucy? Yo creo que estaría súper bien. Sí, chévere. Lucy. Claro, la acupultura, para qué relajarme, para, no sé, uno que a veces es tensionado, con estrés, aquí está. Claro. ¿Tú no has visto? ¿Qué le llamo a uno? ¿La acupultura, sí? ¿Estamos hablando de eso? Ah, muy muchachos, impresionante. Ay, no le tocó. ¿Eh? Nah. ¿Eh? ¿Sí? Oh, sí. Yo creo que sentarse a ver un video de Chabelita, es risa segura y emoción segura. Sí, uno disfruta mucho, ay, no sé, como que se relaja. ¿Qué tal uno solo, muchacho, viendo un video de esto, o escuchando un video de esto de Chabela? Díganos antes los comentarios. No, y si no lo terminas hasta el final, sí quedas como, no sé, como rarito. Bueno. Pero los invitamos a que nos sigan, se suscriban, activen y comenten mucho, que vamos a estar súper, súper pendientes. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Gracias.